mis amores muy buenos días el día de hoy vamos a regalarles un mensajito angelical para ustedes vamos a ver qué tienen los ángeles para ti o cuál es el mensaje en este día me va él el mensaje del arcángel me va él nos habla mucho de tu conexión nos habla mucho de que últimamente te has estado sintiendo como inseguro como insegura como muy poco apetecido apetecida o sea básicamente es como si la inseguridad se estuviera apoderando de ti frente a cualquier situación o sea porque alguien ha provocado ese tipo de inseguridad el arcángel te indica te dice en este día que te mires hacia un espejo y trates de conectar contigo mismo ya que literalmente la situación lo asemeja tal vez te estás dejando a llevar por críticas destructivas de otras personas y no te estás o sea no estás mirando lo que es tu interior debes de tratar de mirar y revisar tu interior liberarte de todos esos malos comentarios malos pensamientos liberarte de ese yugo energético del cual tienes que cumplir una expectativa hacia los demás recuerda que la única expectativa que tienes que cumplir es hacia tu propia superación y hacia tu propio amor hacia el amor propio que tú conllevas en tu interior no te dejes llevar por los demás mira tu belleza interna cuando tú te sientas bello bella en tu interior eso se va a reflejar en tu aspecto físico mira nos habla el arcángel jala a la 10 sobre las personas los bochinches los murmullos que hay alrededor tuyo también siento de que esto ha estado afectando lo que es tu relación amorosa o te ha estado afectando mucho en el ámbito del amor el dejarte llevar por opiniones destructivas de personas envidiosas que están a tu alrededor ese arcángel nos dice que debes de cuidarte mucho de esas amistades entre comillas que están a tu alrededor no confíes en todo el mundo y no lleves a todo el mundo a tu hogar trabaja en ti libérate de todas estas situaciones rodéate de personas que estén vibrando en tu misma en tu misma frecuencia mírate a un espejo siéntete mírate siéntete amate cuídate la única prioridad en estos momentos eres tú y créeme que cuando tomes este consejo todas esas situaciones adversas de ansiedad pensamientos confusos y inseguridades y bajo tu estima saldrán de tu vida amores compartan muchísimas bendiciones recuerda en este día si nadie te lo ha dicho tú eres valiosa tú eres valioso y eres muy importante te amo